Otro elemento que creo que debes comprar, porque también es de muy bajo costo, es un reflector. Y esto es básicamente algo que refleja la luz. Puede reflejar la luz del sol o la luz artificial. Sirve mucho, por ejemplo, cuando yo, en el caso de utilizar la luz de una ventana, la luz natural, está entrando la luz por un lado, pero el otro lado me queda muy oscuro, muy en sombra. Posiciona el reflector y ese reflejo de luz va a hacer que la imagen o el elemento quede con un relleno y no tan contrastado. Lo positivo es que es económico, de fácil acceso, y lo negativo es que si no tienes un pedestal o un soporte para esto, necesitas a otra persona que lo esté sosteniendo. Por ejemplo, aquí tenemos una foto, la misma imagen, en las mismas condiciones lumínicas, sin reflector y con reflector. Si se fijan en la imagen con reflector, podemos tener una luz de relleno completamente natural, no necesitamos flashes ni nada y podemos lograr un muy buen resultado.